Está el movimiento de mujeres y está con nosotros Edith Likitay, que es una de las instituciones firmantes de uno de estos comunicados. Edith Romina González, Daniel Tejada, te saludamos, gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, Edith, hemos leído el comunicado que han emitido, donde con mucha prudencia, pero también con mucha energía, están tomando distancia y rechazando finalmente esta resolución. Efectivamente, previo a, igual me parece importante decirle, previo a este comunicado público, antes de que sesionara el Consejo Superior desde el Movimiento de Mujeres San Juaninas, enviamos una carta a todos los consejos directivos y a cada uno de los consejeros y las consejeras superiores, poniendo en valor la importancia de esta reunión. Y bueno, después como salió la resolución final, adherimos a este comunicado que firma por lo menos parte de la multisectorial en defensa de la universidad. Y sí, efectivamente, primero respetamos, entendemos que es necesario que se respete lo que trabajó la Oficina por la Igualdad de Género en contra de las violencias y discriminación. Así se llama la Oficina, me parece importante decirlo porque nació con esta iniciativa precisamente de poder abordar y dar respuesta a las relaciones asimétricas y relaciones de poder que existen dentro del ámbito de la universidad. Y la Oficina recepcionó la denuncia con la enorme valentía de quien se animó a denunciar en su momento, compañera que abrazamos, acompañamos, hasta las instancias que sean necesarios. Y en este momento ella está de licencia de su cargo, ella ha tenido que interrumpir toda su vida laboral, personal, ha sido terriblemente expuesta. Y el decano, como mostraban recién, figura en actos públicos de una manera tremendamente impune. Bueno, la resolución final del Consejo, me parece importante destacar que no ha sido unánime, es decir, que no todo el cuerpo ha votado la resolución que ha salido. Yo paso detalle porque me parece importante que se conozcan. El Consejo Superior tiene 36 integrantes. De estos 36 integrantes, tenían que votar 26 para poder convocar a Asamblea Universitaria y desplazar de su cargo al rector. No se llegaron a los 26 votos debido a votos en contra y abstenciones. No se llegaron a los 26 votos y por eso no se convocó a Asamblea para poder seguir discutiendo este tema. Pero desde ya decir que no ha sido homogéneo este voto y que todo el Consejo Superior ha tomado esta decisión de archivar esta causa. Edith, yo quería consultarte, digo, más allá de que el Consejo ya dijo que la votación o como se dio, digamos, esta sentencia es inapelable. Digo, ¿qué es lo que esperan? Entonces, ¿en qué situación deja esto en la mente de la Universidad Nacional de San Juan? Digo, ante esta acusación de un hecho de acoso sexual puntualmente, digo, ¿cuáles son las herramientas o las medidas que se pueden llegar a tomar teniendo en cuenta que el Consejo Superior ya emitió su votación y es inapelable? Digo, el Consejo Superior se reúne nuevamente mañana porque el día jueves hay paro, entonces paro docente y no docente, entonces se reúnen mañana. Un consejero o una consejera puede, o el Consejo Superior como cuerpo, puede no dar lugar al acta de la sesión pasada porque cada vez que comienza una sesión hay que aprobar el acta de la sesión pasada, entonces se envía a los consejeros y a las consejeras el acta de la sesión anterior para poder aprobarla y ahí arrancar. Perfectamente el Consejo Superior puede rechazar el acta anterior, no avalarla y comenzar con el tema de nuevo. Porque además, no solamente las votaciones, ha trabajado la oficina por la igualdad de género, ha trabajado el área de sumarias y asuntos legales. Son tres espacios, digamos, dentro de la universidad que han trabajado en profundidad todo este tema y han emitido un dictamen y el dictamen es que el Consejo Superior tome la definición de convocar asamblea universitaria para desplazar de su cargo a esta persona que efectivamente está comprobado, no está puesto en duda en ningún lugar que hubo acoso laboral y acoso sexual. Entonces, no es caso cerrado, Edith, si te estamos entendiendo bien. No es irreversible ni mucho menos. No, el Consejo Superior puede sacar esto de archivo, puede no dar lugar a esa acta y seguir tratando. A mí me parece importante destacar esto. Primero, lo que he dicho en reiteradas ocasiones. Destaco la valentía de quien denunció. Esta oficina, bueno, y merece toda nuestra solidaridad previo a que se reuniera el Consejo Superior. Reconozco la valentía de quienes votaron a favor, digamos, de esta persona afectada y a favor del dictamen de legales de la oficina y del área de sumarios. Destaco la valentía de ellos porque hay muchas presiones en el interno de la universidad como en toda institución. Entonces, me parece importante eso. Es el mismo rector ha votado a favor de lo que dice la oficina y asuntos legales. Todo el estamento estudiante, los no docentes y algunos docentes también. Entonces, me parece importante destacar eso, que no ha sido homogéneo. Y después que esto sigue, o sea, ha sido una persona que ha denunciado contra alguien que tiene una posición, que desde ya es una posición de poder frente a una trabajadora, pero el poder de organización y el poder de cambiar las cosas que tenemos los colectivos de derechos humanos y feministas siempre ha sido superior a esto. Hemos conquistado leyes que en su momento se veían algo imposible y lo hemos logrado. Entonces, me parece que lo que hay que hacer ahora es respaldar de toda solidaridad a la persona afectada y seguir exponiendo esta situación. Porque bien como dijiste al comienzo, fue una sesión secreta, pero trascendió todo. En este momento es todo público, no es algo que quedó dentro del ámbito universitario. Sí, absolutamente. Y planteamos, de hecho, para una columna editorial dentro de un rato más que podremos compartir, planteamos la gravedad en una universidad pública que toda la vida estuvo a la vanguardia de la conquista de derechos. Es como que si hay un lugar donde uno puede esperar que esto no suceda, es en la Nacional de San Juan. Totalmente. Pero entiendo que la universidad es la expresión, o sea, no somos una isla, trabajamos para que no sea así, y somos la expresión de la sociedad. O sea, en la sociedad hay violencia, en la universidad también hay violencia. Y hemos generado acciones concretas, por ejemplo, la creación de esta oficina, el hecho de que desde rectorado se destine el presupuesto para que esta oficina pueda tener personal y trabajar, fue una decisión política, y va en contra de combatir la violencia, erradicar la violencia y discriminación en el ámbito de la universidad. Entonces, no alcanzó, llegó al Consejo Superior, y este tema no alcanzó la cantidad de votos para poder llamar a Asamblea Universitaria, y que la Asamblea Universitaria saque de su cargo a esta persona que efectivamente está acusada de acoso sexual y laboral, y está contratada por asuntos legales y por sumario, además que hay que iniciar sumario y desplazarlo. Entonces, me parece, es parte de ello, en la universidad está el progresismo, y también están los sectores conservadores que aprovechan esto para atacar nuevamente la universidad. Porque en este momento nosotros tendríamos que estar discutiendo el no veto y el apoyo al financiamiento universitario, a la ley de financiamiento universitario. Tendríamos que estar discutiendo eso, no esto. Entonces, sectores conservadores aprovechan también para atacar a la universidad con esto, digamos. Edith, muchas gracias. Estaremos atentos entonces a la convocatoria de mañana. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y efectivamente, este...